Música Maestro Grillo, buenas tardes Buenas tardes a todos los maestros Maestro de maestros entonces Rosa, ¿cómo estamos? José, José Ya sabemos por qué dice primo Así como nosotros decimos patas Ellos dicen primo No, ellos no Eso es exclusivo mío Aquí los santoqueños dicen es diferente Hasta el primo no le dicen como decir amigo No, no me populariza algo que yo tengo Reservado a gente muy especial Ah, ¿solo para ti? No, solo para ustedes que son especiales Pero sí no es popular aquí en Medellín Sí, no sé Nosotros decimos patas, tú ya aprendiste ¿Pata? Es mi pata, es mi pata para decir que es mi amigo, mi brother No, aquí el primo más querido de todos los primos Es el génito ¿Quién? El génito El génito ¿Quién es el génito? El primo génito es el más querido de todos Ay, te siempre es fresco Yo no sé por qué semana estoy con las baterías bajas Federico Estoy Eso que estoy usando mis Amuletos Esto dice que es para que los espíritus no me No me posean Ay, como si los espíritus le fueran a parar bolas, a piedritas negras No sé, pero igual he puesto debajo de mi colchón Un 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 cuchillo de acero Y dicen Oye, ay, ay Pobre Pero creo que no les ha hecho caso Porque otra vez estoy con las baterías bajas Porque así por tiempo se me meten y me descargan, ¿no? Vea, haga como a mi abuelo que él para la pobreza tenía un amuleto Él metía dentro del colchón muchos billetes Eso es lo mejor, es lo mejor para la pobreza No, no, eso es excelente En vez de llevarlos al banco Casi, casi, sí No, pero eso era antes, ahora ya no hay confianza con nadie, la verdad Pero eso que es casi mejor en el colchón Sí Pero ha habido casos que queman el colchón Tú te mueres y te queman el colchón y se muere todo ahí Es un decir Claro No, ese es el banco Te dar vas, este Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal Federico? ¿Cómo te andas? ¿Algún dato de cómo guardar la plata? Escuchaba Y si queman el colchón con el dinero del duelo es más largo Que lo sepáis Una vez muere un vecino Y había botado su caja de zapatos Pues que tenían ahí guardado tantos años ¿Quién lo iba a usar? Y el señor que pasaba recogiendo la basura Si le ganaba el camión de la basura Venía un señor mucho más temprano en el ciclo Con cuenta pues que había encontrado en cada caja de zapatos Dentro de los zapatos viejos Mil, mil dólares Mil dólares O sea, en tres cajas, tres mil dólares encontró Eso lo contó después del tiempo pues Cuando ya se gastó la plata Ya había construido, levantado su casita, arregló su casa Y yo le dije, pero con eso por qué no compró un carrito o algo, ¿no? Y me dijo Oh, este ya es mi costumbre Dijo, acá yo me siento bien, me dijo Ay, Dios mío Sí Ya no le cambia su forma de pensar No, mi abuelo era distinto Mi abuelo no metía dólares en los zapatos viejos Él metiera dolores Tengo unos callos que no me los aguanto Ahí es tan difícil dejar los zapatos viejos, ¿no? Uno se encariña tanto con los zapatos viejos Que son tan cómodos En Cartagena, Colombia Le hicieron un monumento a los zapatos viejos En Cartagena Sí, sí son muy preciados los zapatos viejos, la verdad Son guantes Sí Es que ya se adaptaron a ti Se acomodaron a ti Y bueno, hay que hacer un duelo para dejar los zapatos viejos Falta cinco minutos Todavía no se conectan todos Hay que pasar la voz ¿Cómo han estado? ¿Qué planes para la Semana Santa? Yo voy a rezar bastante Sí me lo creo yo Acá se van pues de viaje Igual hay gente ya que se ha ido Sí, sí Allá porque están de vacaciones Acá no, acá solo estamos en clases Y como en Semana Santa Me voy a dar bastantes golpes de pecho Ya pedí por internet Aliexpress Un chaleco antigolpes No Yo la verdad que no creo en eso Porque yo no soy religiosa Pero igual son días de vacaciones ¿No? Días libres No, porque si no eres religiosa No tienes derecho a hacer vacaciones Eso Por favor No, pero igual Es que es el colmo Los vivos están cerrados Yo estoy cansado con la gente Que hace columpio con esto Oye, es que yo no soy católico Pero me voy a vacaciones de Semana Santa ¿Qué es eso? Yo no Más bien al contrario Voy a aprovechar para hacer cosas En soledad Y todo Lo que tengo que Las cosas que tengo pendientes No me voy de viaje Nunca me he ido de viaje en esas fechas Porque la gente Todos salen de viaje Es una montonera Y eso A mí la multitud no me gusta Así que Años O sea, cuando iba a esquiar Sí Bueno A mí cuando iba a estudiar No me daban permiso A mi mamá No, estudiar no A esquiar he dicho Ah, esquiar Ay, qué rico Yo todavía no tengo mucha experiencia con Bueno, vamos poniendo ya para qué 57 Para ir Ay, nos cambian la hora el domingo que viene Oh, sí No Una hora más Sí, a las dos, las tres Ya ¿En qué país está que cambian la hora? Sí, en Alemania Pero dice que en Estados Unidos ya cambió una hora Y en México dice que ya no la van a cambiar nunca más ¿Ah, sí? Sí Ah, bueno Igual tienen una hora más antes que nosotros Ya Es una tontería eso de cambiar las horas Pero bueno Totalmente de acuerdo Acá también un tiempo se pusieron de acuerdo En hacerlo Pero luego No tuvo futuro Lo que pasa es que en algunos países el sol cambia ¿No? Se demora más en aparecer el sol Pienso yo que por eso lo cambiaban Sí, pero imagínate Qué va, qué va Eso está más que estudiado Que es Yo creo que son ganas de destirotarnos Como se diga De desequilibrarnos Imagínate Imagínate cómo sería en Dinamarca entonces la hora Si a las 11, 12 de la noche trajiste el sol Claro En verano Y en invierno es de noche casi todo el tiempo Decían que era por energía y no sé qué y tal Por energía que suspendan las guerras Que protegen mejor el medio ambiente con eso Prohíban las guerras Muy tanto Eso Eso es imposible Mientras haya ser humano Eso es imposible No, imposible, sí El inimigo más grande Que ha tenido el ser humano es el mismo Muy buenas tardes Les saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú Estamos iniciando nuestro programa Una taza de café con Aurelio Mejía Imnólogo colombiano Que tiene mucho prestigio en esa carrera El día de hoy vamos a tratar un tema Que ya lo hemos tratado Pero es tan importante que lo vamos a continuar Es el duelo Y la pérdida ¿Qué forma El La hipnosis Te ayuda Para eso ¿De qué forma La hipnosis ha podido Aportar A que las personas Logren Superar El duelo Adelante Maestro Aurelio Bueno El duelo Puede significar varias cosas En especial dos La más conocida en la edad media Era la pelea Entre dos personas Que usualmente se batían En duelo a espada En la época moderna En la época moderna Duelo es sinónimo de luto Dolor Pena O aflicción Elaborar el duelo Es un concepto psicológico Que se refiere Al proceso De afrontar Y adaptarse Emocionalmente Que sigue A una pérdida Significativa En nuestras vidas ¿Como cuál? La muerte De un ser querido El deterioro O pérdida De una relación Afectiva Un cambio De trabajo Al que ya estaba Acostumbrada O incluso Para muchos También en la época Moderna La pérdida De una mascota Porque las mascotas Se han vuelto compañía Y ya En muchos sitios Las tratan Como humanos Las visten Les pintan Las uñas Les hacen moñas Las llevan En cochecito De bebé A los centros Comerciales Y las tratan Mi cuchicuchi Usted tiene frío Oiga Y usted Tiene ganas De ir al patio A ver El día que una De esas mascotas Le conteste A mí me da un infarto Pero veo Que les hablan Ahora sí Volviendo a tomar El tema En estos momentos De dolor Las personas Suelen aferrarse A cualquier recurso Que les ofrezca Algún gran grado De alivio Ya sea La religión Que ha sido El más usado Desde la antigüedad Unirse a un grupo De apoyo Tal como amo La asociación De maridos oprimidos O como abordaremos En esta tertulia Una terapia Reprogramadora De emociones A través de la hipnosis Elaborar el duelo Es un proceso Individual Y puede variar En duración Y en la forma En que se experimenta Según la persona Y la naturaleza De la pérdida Pero en última instancia Para todos El objetivo De elaborar el duelo Es llegar A un estado De aceptación Y encontrar Una forma De seguir adelante Con la vida Entender Que el mundo Sigue dando vueltas Y que uno No es como Tan importante Para que esto Se detenga Karl Marx El filósofo Y economista Alemán Planteó En 1844 Que la religión Actúa Como un opio Que adormece A las personas Y la lleva A aceptar Su situación De explotación O pérdida Sin cuestionarla Esta afirmación Resuena En la historia Donde hemos Observado Como la religión Ha desempeñado Roles Que van Desde la Consolación Por la pérdida De seres queridos Con la promesa De un futuro Reencuentro Hasta el Traspaso De fortunas Y bienes Materiales Para elaborar Duelos De culpas Por ejemplo En esta tertulia Exploraremos Como la hipnosis Puede ser Una herramienta Terapéutica Efectiva Para abordar El duelo Y el desapego Emocional Ya que Permite acceder A los niveles Profundos De la mente Y crear Scenarios Placebos Scenarios Mágicos Que le ayudan A la persona A cerrar ciclos Entonces Beneficios De la hipnosis En el duelo Uno Afrontamiento Emocional La hipnosis Puede ayudar A las personas A enfrentar Sus emociones De manera Más directa Y profunda La hipnosis Permite explorar Sentimientos De tristeza De ira De culpa O negación Relacionados Con la pérdida Dos Reducción De la ansiedad La hipnosis Puede venir La ansiedad Y el estrés Asociado Con el duelo Ayuda a relajar La mente Y el cuerpo Lo que facilita El proceso De aceptación Tres Exploración De recuerdos Durante la hipnosis Se pueden explorar Recuerdos Y experiencias Relacionados Con la persona O la situación Perdida Y esto puede ayudar A procesar La pérdida De manera Más completa Cuatro Reconexión Con valores Y significado La hipnosis Puede ayudar A las personas A encontrar Un nuevo Sentido De propósito Y significado Después de la pérdida Porque las personas Son muy dadas A preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué se murió Mi hijo? ¿Por qué mataron A mi papá? ¿Por qué me despidieron Del empleo? ¿Por qué? ¿Por qué? La hipnosis Le puede ayudar A encontrar Que eso tenía Un para qué ¿Qué nos debía Enseñar En la familia? ¿Qué teníamos Que aprender? ¿Qué nos debía Y ha habido Casos Digamos Aquí en Medellín Hubo un filántropo Don Diego Echavarría Misas Al que se le murió Su única hija Pues él Creó Instituciones Con el nombre De ella O sea Que elaboró El duelo Haciendo obra Social Quinto Superación De bloqueos Emocionales A veces El duelo Puede Generar Bloqueos Emocionales Que dificultan El proceso De adaptación La hipnosis En este caso Puede ayudar A desbloquear Tales emociones Y permitir Que fluyan De manera Más natural Facilitando El proceso De recuperación Como se dan cuenta Es complejo Es una madeja Que tiene muchas puntas Puntas Que hoy vamos a tratar En esta tertulia De sacarle algún provecho Entonces damos por abierta La charla Que silencio Es que estamos Contactando Con las emociones No, ¿cuáles contactando? Os quedaron perplejos Con la claridad De mi exposición Eso, eso, eso Alguien desea compartir Bueno, la Como yo la palabra Creo que En primer lugar Tendríamos que iniciar Por Darnos cuenta Que parte De lo que ha pasado Nos afecta más Y generalmente Es Nosotros Es Yo sé Que mi ser querido Va a estar En un mejor lugar Que ya no va a tener Dolores físicos Eso yo lo sé Yo sé Yo lloro por eso ¿Usted cree? No, pues digo yo Estoy hablando Eso sí Entonces Se supone Que ya Al menos dolor físico No vas a tener Porque ya Tus huesos de pellaco Ya no están Activos Que va a estar En mejor lugar Y que se eche A la diesta del Señor Todo lo que a uno le dicen Que se supone Que así es Entonces Ya yo le quitaría La parte de que Sufro por mi ser querido Mentira Yo no sufro Por mi ser querido Sufro por mí Yo sufro ¿Por qué? Porque entro Me activa Mi partecita De huerfanita ¿No? El que me dejaron El que estoy sola El que ya no voy a tener Y mentira No estoy sola Ni nada ¿No? Eso principalmente El decir Ya no cuento Con esa persona También hay de por medio El hecho de que Se fue Debiéndome Abrazos Debiéndome Caricias Debiéndome Palabras bonitas Que no me las dio Cuando era niña También pudiera También pudiera ver El No llegué A despedirme Yo me quería Despedir En mi caso Cuando murió Mi mamá Se supone Que estaba Preparada Como hablábamos Con Ramiro Mentira Que existe Preparación Porque ella Ya estaba Se iba a morir ¿No? Pero No Igualito Igualito Me afectó Lo Pude Comprobar Cuando yo iba Como comentaba A veces A querer comprarle Algo que a ella Le gustaba Y me daba Con el cuento Que ya no estaba Ella Entonces Y recuerdo Mucho Que bueno Se supone Que lo superé Total Yo soy Psicoterapeuta Y ya lo lloro Y lo supero Sin embargo Yo justo En esa época Me fui A Panamá A un curso De 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 hipnosis Justamente De Y cuando yo Hace la Inesmerismo Y cuando hace La prueba Conmigo Empecé Un chance Terrible ¿De qué? Yo no sabía De qué Se supone Que estoy Piss and love Y que era Que mi mamá Se fue Sin hablarme O sea Yo estaba Dirigiéndome A ver a mi mamá Cuando me llaman Para avisarme Que se había muerto Entonces Era me quedé Sin despedirme Esto y lo otro Entonces ya Con la hipnosis Pude trabajarlo Y creo que Nosotros Ayudamos De esa forma A nuestros pacientes Ayudamos Que como dices tú Aunque sea De mentira O de imaginación Hace la idea Que estás hablando Con ese ser querido Que le estás pidiendo Perdón A ese ser querido Que estás perdonando A ese ser querido Además Además que te está diciendo Que se encuentra Bien allá Que lo que sea Repito No sabemos Si es cierto O no es cierto Placebo al fin Quizás Pero siento que Con este procedimiento De la hipnosis Le damos Muchísimo Alivio Para la que la persona Aprenda A procesar Esa pérdida No conozco Otras formas Hasta el momento Tan efectiva Como de la hipnosis ¿Por qué? Porque sabemos Que la hipnosis Nosotros podemos Visualizar a la persona Que la vemos Como angelito Que la vemos Como sea Y la persona Se queda En tranquilidad Doctor Ramiro Bueno Buenas noches Bueno Además de Duelo Por la pérdida De un ser querido Por las mascotas Por una relación Pues hay muchos Otros tipos de duelo Pues sí Cuando pierdes dinero También Exactamente Dependiendo Tus creencias Y demás Pues hay diferentes En cada cultura Hay diferentes Tipos de duelo Por lo tanto Pues pérdida De la salud También es un duelo Hay gente Que tiene que Vivir Y elaborar El duelo Con todas sus etapas Luego aparece Por la pérdida De oportunidades Hay personas Que tienen sueños Tienen cierto tipo De proyectos Y demás Y los pierden Por alguna circunstancia Pues son duelos Que también Aparecen En la parte interior De todos los sujetos ¿No? También el duelo Por la pérdida De la juventud Hay muchas crisis La gente La gente Tiene muchas crisis En diferentes etapas De la vida Y en muchas ocasiones Tienen que hacer Duelos Y esos duelos Se deben trabajar Las personas No se dan cuenta De que Están viviendo Un duelo De que tienen que Entrar Y elaborar Esos procesos Adecuados Y a veces Es donde Aparece Digamos Como Comillas Digo La patología Que no Logran No se logra Definir A veces La gente dice Tengo no sé qué Entonces haces tú La historia clínica Y cuando encuentras Dices Es que tuve una crisis A los 30 Y entonces No elaboré Ese duelo Y entonces Me quedé En una etapa En esa etapa Y me sigue doliendo Y la persona Tiene 60 Y sigue todavía Sin haber elaborado Otro Esos tipos de duelo Entonces hay que estudiar El duelo No solo por las pérdidas De Por el fallecimiento Sino por Diferentes situaciones De la existencia ¿No? Y ese duelo Tiene Unas etapas Que No recuerdo Si son 5 6 etapas Una es la negación La otra es la ira La otra es la negociación La depresión La aceptación Y me falta una Que si Gloria Me puede acordar Cuál es Sería interesante Que no la recuerdo Pero Pero sí sé que son 6 Y 5 según la psicología Pero le agregamos Son 6 Porque la psicología No le agrega la negación Exacto Entonces Hay que trabajar Hay que trabajar Cada una de esas Etapas Hay que trabajar Esa negación Esa ira Muchas de las personas Se quedan En la segunda etapa Por largo tiempo Es la etapa En la que más Encuentras Pacientes Estancados En la ira Y esa ira Y esa ira Pues genera Todo tipo De emociones Y genera Todo un tipo De no aceptación De su propia Existencia De su propia Personalidad Y entonces Ahí aparecen Otros factores Concomitantes Y Se pueden hacer Falsos diagnósticos A partir de que El paciente Se queda en un proceso De ira Sin haber elaborado Pues toda Toda la situación Correspondiente Y haber pasado A la siguiente etapa Entonces Hay que trabajar Esas Esas etapas Totalmente Con claridad Hay que ayudar Y hay que Fortalecer A la persona Con sus recursos Con sus propios recursos En muchas ocasiones No sirve Que el terapeuta Le pase los recursos Le pase recursos Al paciente Sino hay que ver Cuáles son los recursos Que el paciente Tiene para elaborar Esos tipos de duelo Con respecto A cómo superar Un duelo Y el tiempo De duración Es diferente En cada persona Y sobre todo En la gente Que ya trabaja En el ámbito espiritual Y en el ámbito Del desarrollo A nivel de frecuencia Y emocional Pues Como dice Gloria No Tú ya tienes Un concepto De que hay vida Más allá de la vida Que por lo tanto Simplemente Aquí has abandonado Tu vehículo físico Porque tiene Una fecha De caducidad Pero que El espíritu El ser de energía Que habita Ese cuerpo físico Pues Está En una dimensión O en otras Distintas dimensiones Es Es digamos Que El La El razonamiento Al que estamos llegando Hoy día Quienes nos estamos Ocupando De la ciencia Y de la espiritualidad Y de cómo Evolucionamos Y además De darnos cuenta De que nos han mentido Porque la muerte Como tal No existe Aquí hemos tenido Alguna charla Sobre Sobre La reencarnación Y Existimos Investigadores Personas Que además De haber vivido Experiencias propias Nos interesamos Por experiencias De nuestros pacientes Y vemos Y vemos que La vida Más allá De la vida Continúa ¿No? Entonces Es interesante Es un tema Muy interesante Y al cual Debemos de Tener muy en cuenta Porque a veces Ya os digo No solo Cuando hay una pérdida De una mascota De un ser querido Hay un duelo Sino que hay duelo Por diferentes situaciones Y es muy interesante Un tema Que nos puede Dar mucho aporte A la hora De hacer una historia clínica Y de trabajar Con un paciente Ese es mi pequeño aporte Me atrevería A agregarle Que uno de los Factores básicos Para que El paciente O el cliente O el consultante No suelte La negación Tampoco suelte Esa resistencia A aceptar Que las cosas son O sea A aceptar la realidad Porque eso es lo que es Tiene que aceptar La realidad Esa persona Ya no está Ese dinero Ya no está Esa mascota Ya no está Entonces Yo le agregaría El nivel Que tenemos De soberbia El nivel De ego El querer Y tengo la ira El querer Y por qué Por qué Incluso renegamos Hasta con Hasta con Dios O con el creador O quien sea O sea Si yo tengo el ego Muy alto Si tengo el punto De la soberbia No suelto No suelto Estoy ahí como los Perritos esos Que muerden Y no sueltan Y el otro No suelto No suelto Porque realmente Para iniciar La recuperación Es Aceptar La realidad Ubicarme En que Esto es lo que tengo Ya no existe Por más que yo Haga lo que haga Yo insulte A quien insulte Para tarea A quien insulte Eso no va a dar vuelta atrás Va a seguir existiendo Entonces Por eso me atrevo A agregarle El nivel De ego O de soberbia Que yo le quiero poner A las cosas Para no Esto Aparte Me encuentro Con el ¿Qué dirá la gente? Si hace un mes Murió mi esposo Y yo me voy a reír O me voy a alegrar Ay van a decir Que yo no lo quise ¿Qué van a decir? Me van a criticar También le sumamos eso Que Y es verdad Muchas veces También Escucha Están velando a su esposo Y la mujer está que se ríe Se nota que no lo ha querido Son creencias Que tenemos nosotros ¿No? Pero que hay mucha gente Que cree que Si hace seis meses De duelo Y que si Está de negro Y que si se pone de color Lo está ofendiendo Y que esto Y que lo otro Suma creencia Realmente ¿No? Hay que Creo yo Poner de nuestra parte Buscar por ahí Algún rinconcito La humildad Para decir Perdí Me arrodillo Y decir Perdí Ya no tengo esto Renuncio A mi soberbia De querer Hacer de todo Para que esta situación Cabe Entonces Creo Es mi opinión personal Que si mi paciente O mi consultante Practica La humildad De decir Perdí Le dolería menos Gloria A veces el egoísmo Por ejemplo Que tenemos Somos tan egoístas Que a veces Tenemos algún familiar Enfermo Y preferimos Ver que sigue Enfermo Por años Para que no nos Deje solos Para que no nos Abandone Y tal Preferimos eso A que fallezca Que se marche en paz A que deje de sufrir Su cuerpo Su cuerpo Y deje de estar En unas circunstancias Pues que Que no tienen Una calidad de vida Totalmente Entonces Tenemos ese egoísmo Muy grande Con respecto A lo que tú mencionas Con respecto al ego Y no aceptamos No aceptamos Que una persona Fallezca Por soberbia No aceptamos Por soberbia No queremos perder Porque nadie nos enseñó A perder Y nosotros Deberíamos de saber Desde que el momento Que alguien nace Lo que le toca Va a ser morir Porque es una parte De la naturaleza De todas maneras Pero Ya a mis hijos Les he dicho Pobre de ustedes Que me tengan a mí Enganchada Conectada Que es sobre el otro No como sea Yo me las arreglo Para venir del infierno Y jalarles la pata A mí no Así Me detectaran cáncer Me detectaran lo que sea Me dejan enterita Me muero cuando me tenga que morir ¿No? O sea Nada que Que vivir En coma O con máquinas Y con todo Ya para qué Yo considero vivir Mientras pueda rumbear Mientras pueda disfrutar ¿No? Mientras pueda comer sabroso Pero vivir para estar ahí Con tus cosas de calle Eso no es vivir realmente ¿No? Entonces También Eso tiene que ver Creo con la cultura Enseñar a nuestros seres queridos Que piensen También en nuestro bienestar Dudo mucho Que alguien quiera Seguir estando Vivo Entre comillas Sin darse cuenta Siquiera de la realidad Imagino Ahora Mitre Buenas tardes Abre tu micrófono Por favor Hola Buenas tardes Saludos a todos Pues mi pequeño aporte Son dos cosas Una pregunta Que es una hipótesis Hipótesis mierda Y es de que probablemente Haya una explicación científica A todo esto Ya todos dijeron Lo que ya sabemos Gloria Mucho sentido tiene El que Que dirá la gente Que me quede viuda Que dirá la gente Que perdí a mi hijo O mi hija ¿No? Hace justamente unos días Tuve una Clienta de hipnosis Que está Tiene dificultad En perder a su hijo De que perdió a su hijo Y entonces decíamos De que Para la pérdida De todos los seres Hay un hombre Si se muere el esposo O la esposa Era el viudo O viuda Pero para perder Un hijo Ni siquiera Hay un hombre ¿No? Entonces De ahí ya viene El concepto De que es algo Antinatural Por ese lado Por otro lado Es Y digo La explicación Que podría hacer Científica Es Yéndonos a una De las teorías De Einstein Donde dice Y le llamó La spooky theory O teoría del espanto Que cuando dos protones Entran en contacto Jamás vuelven a separarse Sus energías Siguen unidas Entonces Sabemos que Cuando hay una pérdida El cuerpo Lo siente Es más allá De la mente El cuerpo Lo siente Siente esa separación Esa separación De energía Perdón Y si a eso Le aunamos Las creencias De cada persona Porque nuestra cultura Es antinatural Perder un hijo ¿Qué va a decir La gente Que me quede viuda? ¿Qué va a decir La gente Que me quede viudo? Y es el miedo También A No tanto La persona Que murió Sino ¿Qué voy a hacer Con la falta De ese ser querido? Lo que decías Gloria Muy bien No le pude decir No le pude decir No le pude hacer Todas esas Sentidos de culpabilidad Que sabemos Que tuvimos que hacer Haber hecho algo más Y no lo hicimos Entonces Eso es una cosa Y como dice nuestro maestro Aurelio Siempre Trabajando con las creencias De la gente Si tú crees que la muerte es mala Y si tú crees que la muerte es una pérdida Entonces eso es Como lo vas a somatizar Como lo vas a conceptualizar Hay muchas culturas Y un ejemplo que se me viene a la mente es Hay una tribu en Brasil En las Amazonas La tribu Yanomami Que es una de las pocas tribus Que ha podido sobrevivir Al colonialismo Y al imperialismo Y todo eso Y ellos tienen la creencia De que cuando alguien se muere Inmediatamente queman su cuerpo Y lo hacen sopa Las cenizas La hacen una sopa Y se la toma Y su creencia de ellos Es de que lejos de una pérdida Es ganancia para toda la comunidad Porque entonces Todas las experiencias de esa persona Ahora van a ser parte De los que se toman esa sopa Entonces Ahí es un concepto totalmente diferente Y así pues Podemos decir otros más ejemplos De diferentes culturas Que piensan lo mismo de la muerte Nuestras culturas Nativas de América Por ejemplo En México es muy grande Y casi en toda Latinoamérica El Día de Muertos Y igual O sea Es una celebración Que en México Dura tres días Ves a toda la gente Pintada y disfrazada De calaveras Porque es un gusto Es una graduación Es ya dejó de sufrir aquí Ya pasó el más allá Ahora va a ser eterno Ahora me voy a poder comunicar mejor Yo recuerdo cuando uno de mis hermanos murió Y pues claro Me dio mucha tristeza Al principio El shock Casi Sentí que las piernas Se me hicieron de chicle De casi de desmayo Pero al mismo tiempo O sea En ese como trance Del shock De que Recibí la noticia Igual sentí como un abrazo enorme Y dije Es que ahora ya lo voy a tener Veinticuatro por siete ¿No? Todo el día Todos los días Todas las horas Entonces para mí fue un proceso Obvio Extraña su presencia física Pero puedo hablar con él todo el tiempo Mejor que cuando estaba vivo Laura Esa puede ser la razón Por la que mucha gente No sé Yo me encuentro en la práctica Me encuentro muchos casos De que Acaba de fallecer El familiar Y el paciente viene Quiero comunicarme con mi ser Querido Entonces yo les pregunto Oye Pero Pero como se acaba de morir Luego tú no te comunicabas con él ¿Por qué no te comunicabas con él Antes de morir Y no le decías Todo lo que querías decirle ¿No? Entonces Es una pregunta Que siempre me hago Y siempre le hago A los pacientes De por qué la gente Espera hasta que se muera La persona Para Buscar Comunicarse Y perdonarse En el Cuando está Cuando ha pasado la fase De estar aquí En este plano ¿No? Sí Creo que nadie se va a morir Nadie Sí, exactamente Todavía no me toca Más adelante será Por eso que también El aceptar La muerte de un Como dice Antinatural La muerte de un hijo Antes que de un padre También es durísimo Yo no sé Si podría resistirlo Sin embargo Creo Yo puedo opinar Que todo el secreto Está en aprender En renunciar A mi soberbia En aprender A perder En ponerme de rodillas Y decirle Universo Acepto Lo que tú Estás mandando También tener muy presente Que nada De lo que está acá En la tierra Es nuestro Todo está prestadito Y no sabemos En qué momento Su dueño Se lo va a llevar ¿No? Su dueño Suponiendo que hay un dueño Pero no existe La eternidad Me dicen ustedes No sé qué opinan Si es que Aprendiendo a renunciar Aprendiendo a dejar Que continúe La ruta De lo que se presentó Nos sentiríamos Mejor A ver Juan Álvarez Así no Sí verdad Laura Perdón Sí Solo te quería Enfatizar En eso Es soltar Principalmente Y entender El proceso Del ciclo De la vida Porque Los seres humanos Somos los únicos Ciertas culturas Porque nos apegamos A la pérdida Pero si observamos La naturaleza Se muere un árbol Nacen más Se muere una planta Nacen más Y es el reciclaje De la vida ¿No? El círculo De la vida Definitivamente Claro Acá en el tiempo De la pandemia Murieron Pero Se triplicaron Los que nacieron Como la gente Estaba ociosa En su casa Se dedicaron A fabricar Más chiquitos Federico Adelante Abre tu micrófono Por favor Hola a todos Buenas tardes Es un gusto Es un gusto saludarlos Gloria Don Aurelio Bueno He escuchado Muy atentamente Todo lo que han dicho Y bueno Yo creo que El duelo Es algo que Se ve mucho más Más profundo O con mucha más pena De lo que a lo mejor Podríamos verlo Porque A mí me gusta Darle una visión natural A las cosas Y Si bien es cierto Que naturalmente Siempre va a haber Una pena Por alguien que parte Que no vamos a poder Estar más con ellos Físicamente También Creo que En la forma En el estilo de vida Que tenemos actualmente Donde estamos Siempre pensando En el mañana Donde vivimos Muy poco El presente Nos queda La sensación De que estuvimos Poco con esa persona De que hay cosas Que no le dijimos Pero en realidad Todo ese proceso Es porque Nosotros Nuestra vida La vivimos Pensando Siempre En un futuro No estamos Presentes Entonces Obviamente Nos van a quedar Muchas cosas Pendientes Con todos los demás Con Con las cosas Con nuestros proyectos Inclusive Cuando nosotros No estamos Presentes Estamos siempre Pensando en el mañana Porque Mañana voy a ser feliz Cuando me case Mañana voy a ser feliz Cuando tenga hijo Mañana voy a Ser feliz Cuando me reciba Cuando me compre La casa Me compre Este auto Y eso nunca pasa Eso es una idea Mental solamente Entonces ¿Qué pasa? En ese En ese ciclo Tenemos también Nosotros Estructurados Si bueno El día Mañana voy a A compartir A compartir La gente La gente No sabe Lo que es La vida O no le interesa Y le interesa Trabajar Cumplir Y hacer Cosa La cotidianidad Que lo va llevando ¿No? Bueno Ese es mi aporte O Mi punto de vista No sé si aporte Ok Está bien Recuerdo mucho Que Creo que En alguna oportunidad Le pregunté Al maestro Que tenía yo Un paciente Que me decía Quiero saber ¿Cuál es mi propósito De vida? Entonces Le dije a Aurelio Aurelio ¿Y cómo respondo A esto? Y él me dijo Dile Que su propósito De vida Es cada día Eso que está haciendo Ese es su propósito De vida Y justo agarra Con lo que dice Federico Pues no De que es hoy día Porque dice ¿Cuál es mi propósito De vida? ¿Para qué llegué? Te gastes a disfrutar Hoy día Lo que estás haciendo Tal cual Es lo que me dijo el maestro No sé si se acordará o no Pero Cuando vienen los pacientes A preguntarte Porque te preguntan mucho Quiero saber ¿Cuál es mi propósito De vida? Tu propósito de vida Es lo que estás haciendo Ahora En este momento Y si en este momento Se te antoja Hablar con alguien Háblalo Si quieres decir Amo Te amo Te quiero Dilo No te interesa Si la otra persona Te responde No te responde Si algo pasara Tú ya hiciste Lo que querías hacer ¿Verdad? Ya no te quedas Con deudas Por ahí vi a alguien Que estaba levantando La bandito Yo yo Adelante Si quieres Participa ¿Quieres? Preséntate Por favor Ok Es que había levantado También la mano Ramiro ¿Yo? Sí Vale No participa Y luego ya Era un comentario Simplemente Ok Este Yo quiero No sé Dar mi punto de vista He trabajado mucho Sobre duelo De hecho He trabajado Con las madres Buscadoras En México Hay muchas madres Que han perdido Sus hijos Y los están buscando Y he tenido Con hipnosis Que resolver Esos duelos Pero a lo que voy Es que No creo que sea Cosa de De soberbia Como Como dices Gloria Yo creo Que se trata De apego Y los ¿De qué? Perdón Apego Apego Ok Es El apego Pero me refiero Al ego La soberbia Es para soltar En el caso De un niño Que se pierde Que yo no sé Dónde está Esa es otra cosa Porque ahí está Una incertidumbre Yo estoy hablando Del que ya sé Que se murió Que se fue Que trascendió O sea Si yo puedo Tener mucho apego O esa persona Pero para yo Poder dejar Ese apego Tengo que Bajar Al llano Y soltar Dejar mi soberbia De querer Que las cosas No hayan pasado Como ya pasaron A eso Es lo que dicen Es lo que dicen Las teorías De duelo Los pasos de duelo Te llevan siempre El final Va a ser la aceptación En eso estoy de acuerdo Pero el primer El primer momento De duelo Yo Le llamaría Shock Y se trata Del apego Porque Hay una teoría De Freud Que dice Sobre los chistes Que dice Que el cerebro Siempre está Un paso adelante Entonces Siempre está tratando De resolver Así como la tía Chismosa Digo yo Mi totera Que siempre está Queriendo resolver Las cosas Y no lo hace Entonces El cerebro Cuando le estás Diciendo algo El cerebro Ya tiene la respuesta Entonces Cuando cuentas Un chiste El cerebro Va llevando La lógica Y encuentra La respuesta Pero cuando Sale con una tontería El cerebro Queda en shock Porque no es Lo que esperaba Entonces Se tarda Unos segundos En revisar En el subconsciente ¿Con qué no puede relacionar? Entonces Se da cuenta De que fue una broma Entonces Los chistes Para mí puede ser chistoso Pero para ti Puede no ser chistoso El mismo chiste Ahora Polarizándolo al duelo No tener al ser querido Eso va en contra De mis expectativas Así como el cerebro Su expectativa Era que resultara tal cosa Y resulta otra Cuando nos dicen Que una persona Querida Ha fallecido Es un shock Que va a ser El primer paso En cualquier proceso De duelo Ese shock Que va a durar Mucho Poco Lo que tenga que durar Mientras El cerebro Se acostumbra A que A que ya no está Esa persona Que nuestras expectativas Se ven frustradas Y ahí es donde dices Tú Gloria Que tienes que Que tienes que someterte Que yo eso le llamo Aceptación Y vas a aceptarlo En la medida En que encuentres Un significado Para la pérdida Como decía El maestro Aurelio No es el por qué No es el por qué Sino es el para qué Y yo me voy un poquito Más allá del para qué Sería Qué logro Con esto Qué Qué beneficio Puedo sacar De esta experiencia Qué sentido Le voy a encontrar A la experiencia Y en ese momento No se deja De sufrir Pero Esa Transmutación De las energías Ahora En un Encontrándoles Un sentido Lleva Mucha Aceptación Confort Te pone En otro nivel Es cuanto Claro Es justamente Cuando hablamos Del sufrimiento Es Un tiempo Pero Cuando ya Sufres eternamente Es algo patológico ¿Verdad? Porque tú mismo Acabas de decirlo Cuando yo Me doy cuenta De la realidad Suelto Y ya debería Dejar de sufrir Porque tú sufres Cuando no aceptas La realidad Si tú aceptas La realidad ¿Para qué sufrirías? ¿A qué se debería Tu sufrimiento? Sí te daría Un poquito de penita Que no está la persona O qué sé yo Pero Bueno En el sentido En el que yo tomo Sufrimiento Sufrir para mí Es entrar a una depresión En falta de voluntad De hacer las cosas Eso para mí Es sufrimiento Entonces Si yo ya acepté Yo tendría que Que mantenerme En el sufrimiento ¿No? Por ahí decía Había Hay una anécdota Una metáfora En la cual Vienen del cementerio Una familia Enterrar a un chico Dieciocho años Y cuando pasa Enfrente a la iglesia La mamá le dice Vayan avanzando Y yo me quedo acá En la iglesia Voy a agradecer A Dios Por su hermano El hijo le dice Pero agradecer Son dieciocho años Que ha muerto Mi hermano Y qué cosa Le vas a agradecer A Dios La mamá le dijo Voy a agradecerlo Por los dieciocho años Que me prestó A tu hijo A mi hijo ¿No? Entonces Te das cuenta Es la misma El mismo evento Pero con diferente Punto de vista En otro El chico decía Pero por qué Por qué me lo quitó Por qué se fue Por qué esto Ahí es donde yo sufro Mientras sigo En la resistencia Mientras sigo El shock Sí es natural La negación Es natural Todo el proceso Los seis pasos Que tiene Esto es parte Del proceso Quedarse ahí Es donde viene Lo patológico Y justamente Nuestro tema Es que Nosotros con la hipnosis Ayudamos Aportamos Un poco A que Nuestra Nuestra mente Justamente Nuestra razón Vaya entendiendo Y vaya creyéndose Ciertas cosas Nuestro corazón Siempre va a quedar herido Va a quedar Farchadito Por la pérdida De un ser querido Va a quedar un parche Ahí no va a quedar No va a ser igual Pero ya A la hora Que mi mente Entiende Que yo ya me despedí Que yo ya dije Que yo ya eso Creo que puedo Tener un poquito Más de calma Es mi punto de vista Giovanni Gracias Yoyo Abre tu micrófono Giovanni Hola a todos Mi nombre es Giovanni Pérez Estoy aquí en Boston Saludes al maestro A Gloria Y a todos Me voy a ir a un punto Muy sencillo Lo voy a tratar De hacer lo más cortito Posible Nosotros nos enamoramos De un cuerpo No de una mente Cuando se nos muere Alguien Nos hace falta Ese cuerpo No las enseñanzas Que nos dio Día a día El estudio Y la maestría Que nos dio Día a día El El aprender Más Amarnos Como somos Aprender a conocer El alma A la gente Es más Sería más fácil Para nosotros Y los duelos Serían más cortos En cada terapia Que yo he hecho De duelos Por alguien Que se va Para mí Es más fácil Ayudarlo Haciendo en una Terapia De hipnosis A que se sienta Bien A que perdone Su hermano Su hermana Su familiar Su amigo Que en vida Por alguna razón Nos apegamos A ver ese cuerpo Y en cada terapia Yo les digo Piensa que se fue De vacaciones Y tú lo vas a acompañar Dentro de ocho días Y lo vas a ver En entre ocho días En las vacaciones Y la gente Cambia totalmente Yo los mando A que Deja lo que Él está de vacaciones Él se fue De vacaciones Y simple y sencillamente Cuando ya los traemos De esa hipnosis La mentalidad cambia Se sienten mejor Se sienten como que Yo logré arreglar Las cuentas Las flores Que no le di A él Ese abrazo Que le di Esa insultada Que tenía que darle Por 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 tonto Pero me logré Hablarlo con él Y lo que le digo yo A todo el mundo Lo que vayas a dar Darlo ahorita No te pongas A A A mandarle las flores Al cementerio Porque él ya no las va a oler No le digas que lo quieres Porque él te va a escuchar Pero tú nunca vas a escuchar Lo que él te dice Dile las cosas ahora Lo que tengas que sacar Sácalo Y no le envides nada a nadie Porque Todo está puesto Tú lo tienes que agarrar Y saberlo amacizar Apréndete a querer Aprende a querer la gente Por lo que tienen por dentro No por un cuerpo Porque el cuerpo dura Como dice el maestro Cinco días Y entonces nos vamos a ir Para el mismo hueco O quemados O nos meten a la tierra Que se lo sigan comiendo A los gusanos Pero ese cuerpo se va Pero el alma sigue O es que todo el mundo Se inventa la misma historia Y siguen inventándosela Y sigue saliendo La misma historia Pero como que esas almas Esas mentiras Siguen saliendo En cada cuerpo Que le hacemos leinosis Sigue la misma historia Yo me siento bien Donde estoy Tengo que volver A hacer otra terapia Voy a volver A salir con tal julanito Voy a renacer En tal cosa Pero el cuerpo se pudre El alma Sigue de vida Ahora no sé Por cuántas temporadas Así de cortito La cosa Que eran De vacaciones Sin celular Exacto Todos se van sin celular Y se van Para el mejor lugar Porque todos Por alguna razón A todos A ese lugar No les duele nada No sienten dolor No sienten tristeza Hay paz No hay armas No hay violencia Y todo el mundo Es feliz allá Los únicos Que nos tenemos Rabias Dolores Y trabajamos Somos los que estamos De este lado Entonces hay que Aprendernos a querer Por dentro No por fuera Por fuera Que lo curen Los doctores Y todos los que Todos los que Trabajamos en el asunto Y eso ni quiera curar Es reparar Porque nosotros Ya no curamos Nosotros solamente Es poner benditas Donde podemos poner Y tómese dos pastillas Para el dolor de cabeza Y no me diga que no Doctor Ramiro No me diga que no Bueno pues Ya estuvo mi historia El duelo El duelo más largo Es el El duelo que vive La mayor parte De la población Y es el El que conlleva El miedo a la muerte Entonces hay un duelo Encubierto de por vida Y es el más largo Y el más difícil De trabajar Cuando una persona Tiene miedo a la muerte Ese duelo encubierto Está ahí Esa no aceptación Esa ira Esa negación ¿Por qué me tengo que morir? Es que la muerte No debería existir ¿Por qué no me muero? Porque también hay el duelo Del que no se muere De que se quiere morir Y no se muere ¿No? Entonces Del que está insatisfecho Con la vida Entonces esos son Los duelos más largos Y lo padece O lo Bueno lo padecen Porque yo ya no me incluyo ahí Lo padece un gran Un gran porcentaje De la población Del personal De nuestro entorno Y también Se debe trabajar Y se debe trabajar Desde el lenguaje metafórico Que es Mucho más fácil Y por eso La hipnosis Es la herramienta Que es el vehículo De avance Más perfecto En este caso Para sacar A estas personas De ese miedo A la muerte Claro Me atrevería a decir De que Los que ya estamos Conociendo esta filosofía De vida Ya le perdimos El miedo a la muerte Porque ya sabemos Que nos vamos a morir Y cuando Giovanni dice Que todo es paz por allá Cuando yo llego por allá Giovanni Yo no aseguro Que siga habiendo paz ¿Ah? Porque Voy a llegar A fastidiar a la gente Lenovo ¿Quién eres? Aló En buenas Tartes O noches Para todos Ah pues Yo te veo de noche Porque está oscuro ahí No Tengo la cámara Un poquito De que tú Entonces Ok Preséntate Por favor Mi nombre Luz Arguello Soy psicóloga También Entonces Yo escuchando Como Todos los comentarios Que se han hecho El día de hoy Doy como mi punto de vista En lo siguiente Y de forma muy respetuosa Lo hago Por ejemplo Escuchando a Giovanni En el momentico Yo pienso Que uno No se enamora De un cuerpo Pues de pronto Inicialmente Uno se deja llevar De la apariencia Que tiene los ojos De un color Que tiene el cabello Tal Bueno Esos son apariencias Pero yo pienso Pero yo pienso que uno Se enamora Es de la personalidad De la personalidad También de los valores Que tiene una persona Y todo lo que nace De ahí Que se va dando Una convivencia Armónica Y no solo Con una pareja Sino también Con sus seres queridos El hijo El hermano La mamá El papá De las vivencias Y la cercanía Las simpatías Que uno va encontrando ahí Y eso es lo que trasciende ¿Cierto? Porque el cuerpo Finalmente vuelve A lo que es A la tierra Y cuando uno De pronto Desdibuja eso Es cuando sufre más ¿Sí? Es cuando sufre más Eso por un lado Lo otro Que veo yo Que O sea La hipnosis Sí nos ha ayudado bastante A comprender muchas cosas Y pienso que Uno no puede perder De vista Muchos de las De los Que de los Aprendizajes O de la parte teórica Que uno ha encontrado ahí ¿Por qué lo digo? Lo digo Por cosas a nivel Personal Que me han sucedido Y también Por vivencias Que he tenido Con mis Usuarios Por decirlo De alguna manera Yo tuve una experiencia Con una hermana Donde Pues fuimos Muy allegadas Muy buenas hermanas En momentos Muy duros Ella me ayudó A mí Bastante Y cuando ella Pues le dio cáncer Y estuvimos Hablando Después de que ella Trascendió Yo le dije A ella ¿Por qué no me dijiste Que estabas Pasando por X o Por X circunstancias Como yo en vida Las pasé Y yo te pude Haber ayudado Me dijo Tenía Que ser así Tenía Que ser así Entonces Escuchando Todas las explicaciones Que ahorita Daban Acá Varios compañeros O sea Son Creencias Todas Basadas En el miedo Que damos Los seres humanos Cuando hay una pérdida De la naturaleza Que sea Son creencias Basadas En nuestros miedos Pero yo pienso Que Que debemos Ir un poco Más allá Porque ya Desde el punto de vista De la hipnosis Sabemos Y Haciendo Como una acotación También en este momento Yo No entiendo Cuando dicen Que Muere Un hijo Y que es una muerte Antinatural Yo no entiendo Esa expresión No entiendo eso Sinceramente ¿Por qué? Porque Vuelvo A retomar El hilo De que Lo que nos Hemos aprendido A través de la hipnosis Nosotros Venimos Acá De acuerdo A nuestras Necesidades Y pongámosle Entre comillas Necesidades espirituales ¿Sí? Porque aquí Somos ciegos Y no vemos Muchas cosas A nivel Material Pero Nosotros Venimos acá De acuerdo A nuestras Necesidades Entonces Si un bebé De pronto Muere Y aquí Lo estamos Considerando Antinatural O sea Si ese bebé Muere Es porque Su necesidad De pronto Llegaba A morir A los ocho meses Y que esos padres Que quedan En esa familia Alrededor De él Debían Eh Vivenciar Ese tipo De hecho ¿Sí? Y aprender A partir De ahí ¿Cierto? Escúchame Escúchame Lo que Laura quiso Haber dicho Creo yo Es de que Nosotros tenemos Como que un ciclo ¿No? Que muere Fulano Primero Después Segundo Pero eso es humano Por eso O sea Ella se refiere A que Dentro de ese Sistema Digamos así No aparece La parte De que muere Antes el hijo Por eso Es que ni siquiera Le bautizaron Con una etiqueta No A eso se refería No Sí No lo entiendo Natural Sigue siendo natural De toda manera Exacto Eso es correcto Entiendo lo que dijo Laura Sí Pero Esos son explicaciones Que damos aquí Aquí En este terreno Pero O sea No hay Fecha Para uno irse ¿Cierto? Puede irse uno de bebé Puede irse a los 100 años ¿Cierto? Y Y también Las formas De irse Nunca son las más amables Entonces Yo pienso que Aquí a nivel material Damos las explicaciones Y vivimos lo que vivimos De acuerdo a las necesidades espirituales Que traemos Y no hay que perder Nunca eso de vista Que nos duele Nos duele aquí Sí Nos duele Pero Eso tiene Un parache De tipo espiritual Siempre Siempre Las explicaciones Vienen más de allá Que de acá De nosotros Entonces Es más como ese El comentario Que quería hacer Ok Gracias Bueno Rosa A la hora que te leo Wow Se me hace un nudo En la garganta ¿No? Porque Creo que El drama Que tú viviste Es Más difícil De superar Siempre vas a tener Tu corazoncito Con una heridita Con una heridita ¿Verdad? Bueno Rosa Compartió Que ella perdió Su hijo A los 20 años Por suicidio ¿No? Y ahí es peor Porque comenzamos ¿Por qué no me fijé? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Qué hice mal? ¿Y qué este? ¿Qué el otro? O sea Ese duelo Es más 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 Complicado ¿No? Pero que A la larga O a la corta Tenemos que Llegar al punto En aceptar Que eso es realidad Y que tenemos que Procesar Y continuar Nuestra vida Y aprender la lección De lo que haya hecho Me imagino que Aprendiste Rosa Ahora decir Te amo En el momento Que se te antoja Decirlo Ya no quedaste pendientes ¿No? Porque ¿Por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no le dije lo otro? Y es complicado Hay muchas formas De De duelo Hay muchos tiempos De duelo Pero Creo que Lo que todos nosotros Los especialistas Que estamos En esta reunión Buscamos Es Ayudarlos A que te duela menos Ayudar A que No sea Un dolor crónico Permanente No sea Un sufrimiento Que sí sea Va a ser Como digo La muerte de un hijo Al menos las mujeres Que los hemos tenido Va a ser un poco complicado Pero que sea así Como Una pedrito en el zapato Que no sea Como que nos cortaron Los brazos O las piernas Para no poder Seguir adelante ¿De acuerdo? Maestro Aurelio Voy a compartir Antes de que Les cierre Que Tenemos el curso presencial Con el maestro En México El 16 Y el 18 De mayo Me ha afectado Lo que leo De Rosita Porque No como madre Al menos yo Que soy madre Tan apropachadora Entonces En México Tenemos el 16 Al 18 De mayo En Las Vegas El 23 Al 25 De mayo En Madrid En Madrid 14 Al 16 De junio En Alemania Del 27 Al 29 De junio En Perú Del 20 Al 23 De septiembre Del 20 Al 24 Dios mediante Mientras todavía Estemos vivitos Y coleando Porque no sabemos Pues si estaremos El mañana O pasado Porque la vida No está comprada Ojo con ese Vivitos y coleando Aquí en Colombia Hay gente Que no pronuncia Muy bien la O Y le suena Como una U Bueno Que importa Si se disfruta Bueno Llegó el momento De hablar En un sentido práctico Porque reconozco Que Algunos Se le cuenten En mente Han hablado Mucha teoría Pero que en la práctica No es aplicable Para liberar De una tristeza De una ira De un dolor A una persona Que esté elaborando El duelo Son muy dados A decir al otro Ay no se ponga triste Ríase Conténtese Si eso es muy fácil Decirlo Pero llega La otra persona No llega Porque la otra persona Tiene dos orejas Por una le entra Y por la otra Le sale Lo que estamos diciendo Nosotros Con esos pañitos De agua tibia Mi abuelo decía Si la persona Si la persona Que estás tratando De ayudar Sigue pensando Como ha venido Pensando Su pensamiento Será el mismo Si sigue actuando Como venía actuando Su actuar Será el mismo Entonces ahora Ahora sí Vamos a hablar De cosas prácticas El duelo De ira Que es uno Común Se trata De buscar Siempre Un culpable O algo culpable ¿A quién echar La culpa? Ah El médico Que no lo trató bien No le dieron El medicamento Que era Lo mataron Y entonces Está con rabia Con la clínica Ira con el médico Ese duelo Se elabora ¿Cómo? Perdonando Y entendiendo Que hay cosas Que no dependen Otros cambiar Ahí está el parito Diciendo que sí Muy bien Seguimos El duelo Por pérdida Material Por ejemplo Dinero La persona Lleva 10 años Tratando de elaborar Un duelo Y no lo va a elaborar Porque no se saca De la cabeza Me lo robó No me ha querido pagar Con la hipnosis Yo lo ayudo a elaborar Ese duelo ¿Cómo lo ayuda? Saca usted Del bolsillo Esos 500 pesos Y se los da Bueno Ese haría una solución Pero me sale muy cara No Le ayuda a cambiar La palabra Robó Con otra Que puede que tenga La misma cantidad De letras Se lo regalé Y el regalo Produce una sensación Diferente A me lo robó Ya me hace sentir bien Entonces yo Le creo Le creo el escenario Mágico A la persona Del suceso Cuando está Aconteciendo Y le ayudo Con siembras Que hacemos Los terapeutas En hipnosis A que le está Le está dando A que le está dando Ese regalo Abrele Porque está Haciendo usted Que se lo regale Sí Pero es que Lleva 10 años Y no se lo ha pagado Y ya no lo ha pagado ¿Qué problema hay que Se lo regale? Él no va a recibir De ninguna De las dos formas Del dinero Pero ya cuando es regalo Le deja de oler Y además Lo pasa al olvido Duelo por una mascota Que falleció Sí Uno le puede decir No sea bobo No llore por eso Pendejo Vaya a la plaza De mercado Y compre otro perro Compre otro gato Y si no Tiene con qué Mi abuelo Le regala uno No Eso no soluciona nada Hay que Pues hay que no Yo digo lo que hago Y me funciona Llevo a la persona Que sea ella La que tome la decisión Relacionada Con la pérdida De la mascota Vamos a suponer Que el universo Te dio el don De prolongarle La vida A tu mascota Y le sale una sonrisa Oreja a oreja Si es mujer Yo primero le digo Que se quite las aretas Aurelio ¿Por qué es la de quitar las orejas? No Yo no dije las orejas Dije las aretas Porque si es mujer Y es muy grande La sonrisa Y las aretas son De fantasía De pronto se intoxica No Entonces Vamos a suponer Listo Le devuelves la vida Si se la devuelvo Muy bien Y ya que le devolviste la vida Entonces ¿Cuántos años le vas a dar? Porque no se puede quedar Indefinidamente Eternamente viva Usted sabe que Todos los seres vivos Morimos Entonces Piensa y me dice A los cuántos años Va a morir A su mascota Ah Dentro de 50 años Muy bien Dentro de 50 años Ahora Vamos a otro punto ¿De qué la va a morir? Porque hay que morir Alguna cosa Y entonces Le doy las alternativas Quemada En un incendio En un atentado En Moscú Destrozada En un atentado Terrorista En Las Vegas Aplastada Por un terremoto Mexicano Asfixiada Por un COVID-53 Y le pongo Lógico Alternativas Que sean Duras Yo no la voy a poner Muerta Por una inyección Letal Que no sintió Ni le dolió No, no, no Entonces Cuando la pongo A pensar Ya veo Que se está Demorando Para decidir Y en ese momento Ya aprovecho La coyuntura Y le digo Vea Hagamos una cosa Debemos que sea El universo El que decida Y así usted No tiene que Tomar esa decisión Y dice Sí, sí, sí El universo Entonces ahora Si aceptas Que se fue Cuando el universo Determinó Que se tenía que ir Si Bingo Lo logramos Aceptación A supongamos Que Bueno A supongamos Es que aquí en Medellín A veces no pronunciamos Bien el español Supongamos Que es Un ser querido Que está enfermo Yo Yo lo llevo Lo llevo al ejemplo De un par De prisioneros Que están En una celda De una cárcel Compartiendo espacio Pero pagando Delitos diferentes Por lógica Uno saldrá En libertad Primero que el otro Así como Por lógica Los seres queridos Uno muere Primero que otros Supongamos Que tú estás En esa celda Con don Emilio Llevan 20 años Juntos Compartiendo La misma celda Pero ya Don Emilio Está a punto De recuperar La libertad Yo pregunto ¿Harías Todo lo posible Para que don Emilio No recupere La libertad? Y le dejo Esa decisión A la persona ¿Te parece bien Oponerte? No, no, no Que recupere La libertad Pues bien Ahora estamos En ese dilema Tu ser querido Ya le está llegando El momento De recuperar Su libertad Salir De este valle De lágrimas Regresar A la luz Pues si Trabajo Con base A las creencias Del sujeto Ahora si aceptas Que él Recupera La libertad Como le puse El ejemplo A los prisioneros Le queda fácil Decir que sí Bingo Lo logramos Ahora vamos Al caso Del suicidio El ser querido Que se quitó La vida Vuelvo al mismo El mismo ejemplo Del par de prisioneros En la cárcel Le digo Supongamos Que don Emilio Escapó No sabemos Cómo hizo Por el techo Un hueco Pero escapó De la cárcel Y ya no te está Acompañando Te pregunto Si en ti Estuviera Actuar de metiche Y decir a los guardias Que don Emilio Está haciendo un hueco Que don Emilio Se consiguió una lima Para cortar los barrotes Lo harías Impides Que tu compañero De celda escape Ya lo puse a pensar Pues bien Eso es lo que Acaba de ocurrir aquí Tu familiar Tomó la decisión De escapar De esta vida Y es cierto Que si a don Emilio Lo capturan Lo vuelven A llevar a la cárcel A otra celda distinta No a la misma Porque ya vimos Que en esa celda No hay buena seguridad Lo llevan a otra Ahora si entiendes Lo que pasó Ahora si entiendes Que la decisión Que tomó tu familiar Fue una decisión De él Que tú no tuviste Nada que ver ahí En caso tal De que haya culpas Bingo Lo logramos Entendió Yo pasé por eso Un trabajador mío En la empresa Darío Venía pasando Dificultades económicas Y un día En su casa Se colgó De una viga En su momento Yo pensé Hombre Yo le voy a haber Preguntado más Yo le voy a haber Ayudado Pero que cambio Que gano con eso Para los que creen En la reencarnación Si le hacemos Una regresión Hipnótica Descubriremos Que ese patrón De suicidio Lo trae desde antes Y simplemente Los maestros Están poniendo pruebas A ver cuándo aprende A que uno no puede atentar Contra la vida Tan perfecta Porque hay que reconocer Yo soy ateo Pero reconozco Que la vida es perfecta Lo que yo no Estoy de acuerdo Es Quien la creó Yo no me pongo A elucubrar En ese sentido Pero acepto Que estamos aquí Entonces yo creo Que hay de unos punticos Más o menos prácticos Para poner un cierre A la tertulia de hoy Qué silencio Interesante Interesantísimo Muy muy interesante Dentro de ese trabajo Pues tenemos que utilizar La metáfora Las alegorías Y la analogía Son herramientas Muy interesantes Que podemos explorar Claro, que es lo que usa Aurelio Que podemos explorar Y comenzar a trabajar En estos aspectos Para superar El duelo Y el miedo A la muerte ¿Y cómo trabajarías El sentimiento de culpa? Por ejemplo Aurelio dijo Ya, ya se escapó Y toda la cosa Pero es innegable Que yo como madre Me quedaría Por qué no hice Por qué no pensé En mí Por qué no O sea Yo me quedaría Con muchas cosas dentro ¿Cómo trabajaría Aurelio? Yo le llevo A una explicación Que utiliza También mucho Mi colega Pepe Vergara Independiente De mis creencias Como la mayoría De los colombianos Y chilenos Y peruanos Y demás Son creyentes La mayoría Cristianos Lo llevo A explicarle Que aquí Los espíritus Vienen como A una escuela O colegio O universidad A aprender Muchas materias Y les hago Una lista No robar No matar No violar No mentir Acercarme al distante Aceptar al diferente Practicar la caridad La compasión La justicia No manipular No dejarme manipular Manejar correctamente Los instintos El dinero Y el poder El sexo Retirar de mí La soberbia Todas esas son materias Que enseñan En esta escuela Y los espíritus Vienen a aprender Una u otra Materia De toda esa lista Y demás Porque es más grande Aurelio haga la completa Si la hago completa No terminamos hoy Entonces Estamos en niveles Distintos En esa escuela O colegio Aprendiendo Materias diferentes Entonces Yo le explico Él estaba aprendiendo eso A no atentar Contra su cuerpo Era su materia Era parte De su aprendizaje A él no lo van a cocinar En un horno Microondas Con llamas Que es el problema De la iglesia cristiana La manipulación Con el miedo Y muchas veces El duelo El más difícil Es laborar En ese sentido Ay entonces Mi ego Se ve para el infierno Y entonces Está cocinando Lo están condenando Y con unos Tenedores grandes Lo están chuzando Y le meten Azufre por los huequitos No señora Eso no es cierto Eso es manipulación Tranquila Que el que fue El papel Porque le hablo De la divina comedia De Dante Su hijo vino aquí Representar un papel Y puede ser un espíritu Más anciano Que el suyo Y el mío Y él venía A aprender eso Y él volverá Aquí O a otro planeta Del universo Porque en la casa De mi padre Muchas moradas hay Decía Jesús Entonces ya la persona Queda más tranquila Don Aurelio También Ve un comentario Que ha dado El señor Juan Álvarez Que dice Que el caso De los desaparecidos Pues también Es como muy Muy fuerte Esa elaboración De esa pérdida Yo que he trabajado Pues en el tema De víctimas He visto Que sí Efectivamente Cuando hay Desaparición Tortura Y finalmente Pues el homicidio Si es uno De los duelos Más complejos Para elaborar ¿Sí? Pero acercándonos Pero acercándonos Y esto se lo digo Directamente al señor Juan Álvarez Acercándose a todo esto De tipo espiritual De pronto van a entender Las razones Por las cuales Pues ese ser querido Pasó por Por todas Esas situaciones ¿Sí? Y uno No Uno desconoce Si de pronto Él en otra vida Desapareció a alguien ¿Sí? O torturó a alguien Entonces Puede estar O en esta vida De pronto Tuvo un ajuste O algo pues De tipo karmático ¿Sí? Pero humanamente Es una de las pérdidas Más duras Para elaborar Cuando la persona Estuvo en medio De conflicto armado Y sufrió varios hechos Victimizantes Y es algo Muy fuerte Tú le has puesto La palabra pérdida Y mientras no se sepa De él Todavía no es pérdida O sea que sí es cierto Tú tienes razón Es algo muy largo De elaborar ese duelo Claro O sea es que se habla Del que no se sabe Si se murió No se murió Si está vivo Sí porque eso Compleje Es un poquito más Esos ritos Hay de estupar Esa es la incertidumbre ¿No? Ajá Sí porque no hay un cuerpo Que enterrar Si no hay que hacerle Unos ritos Bueno Ya nos sobrepasamos La hora Pero le damos Un minutito A Marisa ¿O no? Sí Marisa Y Laura Mitre Le han levantado la mano A ver Chiquito por favor Sintetizando Es un señor Que de setenta y tantos años Que él firmó En Perú Que él no quería Simplemente Si estaba mal Pidió a sus hijos Que lo desconecten El hecho Que ahora el señor Está totalmente inconsciente Y la hija Hay solo una hija Que decidió Hacer la voluntad De su padre Pero vamos El hecho De que los otros hijos No Entonces ella Se lo ha logrado Comunicar Bueno por medios No de hipnosis Sino a través De otros medios Y le ha pedido Por favor Que le desconecten Ya Que piensen En él No en ellos Porque son egoístas ¿No? Entonces Ella Mi amiga Me dice ¿Qué hacer Frente a este hecho? ¿No? Mi papá Por un lado Yo no puedo ir Y sacar Porque ella Me ha amenazado Con encarcelarme Por asesinar a mi padre Los médicos incluso Entonces Él está en un centro hospitalario Y donde pues No lo pueden sacar Y entonces Bueno Ella me dice ¿Cómo poder ayudarlo? Porque Si bien es cierto Se ha logrado comunicar Pero Él Como que está enojado No quiere saber Más nada De nada ¿No? Entonces ¿Qué hacer Ante un hecho así? De repente Algo muy práctico Les agradecería Para poder Orientar Antes de que hable Laura No No se meta usted ahí Se mete en un problema Si usted la convence De que sí Y ella lo hace Demandas Los hermanos Peleas Y a usted la metieron Ya en ese lío Claro Lo que tiene que hacer Es pedirle a tu poder superior Que actúe Para que se lo lleve De una vez ¿No? Si es que se lo tiene que llevar En su momento Perdona Si hay un documento Firmado por Por el padre Puede hacer La hija puede hacer Una apelación Y Se debe de cumplir Según la constitución La última No existe La última Voluntad del padre Ah vale Ok Si aquí en Alemania Si por ejemplo Existe Esa posibilidad Tú dejas Y se dispone O los médicos Ya ni siquiera Preguntan a la familia Sino que los médicos Generalmente Actúan en consecuencia ¿No? Pero si no hay documento Firmado Hay que esperar A que La situación Se desencadene Por sí sola Claro Por eso digo Pedirle a tu poder superior Que se desencadene Cuanto antes Para que el papá Deje de sufrir No habría otra cosa Laura Mitre Chiquito también Sí gracias Bueno Yo solo quiero pedirles Un favor a todos Y es que Hablando de nuestro compañero Pepe Vergara Es su cumpleaños Entonces A ver si le mandamos Un saludo De feliz cumpleaños A Pepe Vergara Ya le vamos a mandar El grupo Gracias Gracias Oigan Con razón No vino hoy por aquí Abre tu micrófono Abre tu micrófono Laura Oh perdón Es que ya había Acabado Sí gracias Acabaste Pero para ti sola Usted no le cantó La canción De las mañanitas A ver Las mañanitas Para Pepe Entonces Le cantamos entonces Las mañanitas Sí 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 A ver A ver Que da la primera voz A ver sale Uno Dos Y tres Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David A los muchachos Bonitos La que cantaba Así Despierta La pepe La pepe Y mira Que ya amaneció La luz Y la luz De la luz De la luz De la luz No sé si nos va a agradecer O va a renegar Pero bueno Una buena mañanita Ok Bueno chicos Muchísimas gracias Por acompañarnos Nos estamos viendo En dos semanas Quienes son cristianos O católicos Celebren su Pascua Quienes no aprovechen De descansar Nos vemos En dos semanas Un fuerte abrazo Y a vivir la vida Que ya saben Que la vida es corta Y no nos espera nada Vivamos nuestro Ahora Nuestro hoy día Ok Aestro Gracias Gracias A todos los maestros Un fuerte abrazo Gracias Buenas noches Gracias Gracias Nos vemos Gracias Muchas gracias Gracias a todos Gracias Feliz día Un abrazo Un abrazo Ahí le envió La grabación Gracias Un abrazo Fíjense Hola Te tengo noticias Pero No se lo digas A mucha gente Porque los cupos Son limitados Voy a dictar Con mi amigo italiano Domenico Leone Un curso de hipnosis En la Ciudad de México Y otro en Las Vegas Pero recuerda Esto es para ti Los cupos Están limitados Y si lo dicen A muchos Te quedas impuesto Nos veremos En Ciudad de México O Las Vegas Inscríbete Ahora mismo